Por las mujeres y el vino arrepentido lamento Deje a mi esposa y mis hijos hace ya bastante tiempo Un día que yo fui a buscarlos, me hago con puro licor Reconocido ser hombre, porque me faltó valor Abrió la puerta mi esposa, me vio tirado en la calle Esposo del alma mía, yo sé que sufres bastante Es un castigo de Dios, por haberme abandonado Dejando a mi y a mis hijos, en el mundo navegando Mis hijos no te perdonan, bastante no han comentado De mi tienes el perdón, porque eres mi esposo amado El mayor es licenciado, el otro es un gran doctor Los eduqué como pude, mal no te guardo rencor No merezco tu perdón, adiós esposa querida De Dios espero el castigo, para sufrir en la vida No merezco tu perdón, no te guardo rencor No merezco tu perdón, adiós esposa querida No merezco tu perdón, adiós esposa querida